Si apagó la luz, te escuché marchear No te dije adiós, ni miraste atrás Cuando desperté, algo en mí cambió Al saber que fue la última discusión Quererte amor, y que no estés conmigo Es el dolor, más grande que he sufrido Quererte amor, y ver que ya te has ido Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo ya, que no sé de ti Y aún mis días gris, quisiera olvidar Y hoy me encuentro que tu recuerdo aún apaga mi ser Quererte amor, y que no estés conmigo Quererte amor, y ver que ya te has ido Querido, quisiera que hoy fuera ayer Recuperar las noches que no te amé ¿Qué hago sin ti? ¿Qué hago sin ti? En mi soledad Cada día es una eternidad Quererte amor, quererte amor Quererte amor, y que no estés conmigo Es el dolor, y que no estés conmigo Quererte amor, es el dolor Es el dolor, más grande que he sufrido Quererte amor, y que no estés conmigo Para no volver Para no volver Te has ido Quererte amor, y que no estés conmigo Quererte amor, y que no estés conmigo Quererte amor, y que no estés conmigo